Hola aquí mochitas, bienvenidas al canal. Bueno, les traigo un videito de compritas, zapatos y pantalones, gorritos y bueno, pues hay varias cositas. Son las compritas que he estado haciendo durante varios meses que, como han visto, no he estado subiendo videos aquí a YouTube porque he estado haciendo bastante like y bueno, no se dio para grabar. Compré este gorrito de aquí que son así, no sé si a ustedes les guste, pero bueno, pues a mí me está llamando bastante la atención esto de aquí con un maquillaje súper chévere. Queda muy bonito, con tu cabello suelto. Está a 4 dólares en la tienda, en el Daiso y pues así como que bien bonito el gorro. De aquí, que tiene este de aquí como orejitas a los lados y este de aquí nomás que es algo simple. Así nomás, estaban 2 dólares. Ahí da para ver el 2. Está a 2 dólares y estaba antes 10 dólares. Así que sí que vale la pena comprar en oferta, como les digo. Luego lo bajan todo de precio, así que así nos ahorramos más dinero. Y el otro gorrito que compré, este de aquí estaba 5 dólares y antes estaba 10 dólares. Ok. 10, no, también 10 dólares. Se ve bien bonito y más me gustó por el corazón, que se ve así como que súper chévere. Y ahí me voy a quedar con ese gorro. Este gorrito de aquí, en este sí me gustó, en el Abail, es una tienda japonesa, Abail. Y ya hace tiempo que quería un gorrito así. Una bolaza tiene aquí, sus pelitos saliditos y así. El precio de antes era 15 dólares. 15 dólares, ahí no se pueden ver. El precio de antes era 15 dólares y lo bajaron a 3 dólares. Sí, a 3 dólares. Y súper barato. Pues compré este gorrito de aquí en la tienda de 300 yenes. Solo que ahí esto lo estaban vendiendo a 5 dólares. Y pues me gustó también por aquí. Por lo que tiene y se ve bonito. Ya no me voy a poner más gorritos porque pues ya como que no me entra la cabeza más la peluca que traigo. Estoy bien cabezona. Uy, la vez que fui estaba a 15 dólares, si no me equivoco. A ver, déjenme mirar. ¿Dónde está el precio? Bueno, pues el precio mi hijo lo cortó. Así que estaba a unos 15 dólares. Y luego cuando fui otra vez estaba a 3 dólares o a 5, creo. Pero estaba en ese precio. Y pues estaba bonito. También me gustó. Y ya no me entra. Así. Pero pues sí me gustó también. Se ve... Sí me gustó. Sí me gustó. Y este gorrito de aquí, mi hijo también lo sacó la etiqueta. Estaba a 3 dólares y antes estaba a unos 15 dólares. Y pues ustedes digan, estaba caro antes. Y luego lo bajaron bastante de precio. Y disculpen si se ve un poco raro el video hoy día. Pero es que decidí grabar en otro lado que no sea el fondo rojo. Porque ya que es de ropa. Y pues ahí ando apretada en el fondo rojo. Y bueno, pues este es así. Bueno, así la peluca se ve más bonita. Compré esta blusita aquí a los lados. Tiene abierto. Por eso me gustó bastante. Y bueno, aquí es apegadito todo a la barriga. Y pues así lo puedes combinar con lo que tú quieras. Y se ve bonito. Tiene de aquí también, pero me gustó más por lo que tiene aquí como que cruzadito y abiertito. Y se ve bien chévere también. Este, su precio de antes era 24 dólares. Y luego lo bajaron a 8 dólares. Bueno, este polvo de aquí es así. Por eso esta, lo que me gustó fue esto. Y pues las mangas ahí, pues se mira así. Todo este, bien pegadito a la barriga es. Bueno, aquí mochitas. Lo que me gustó de este polvo es que los hombros también es abierto. Y las mangas son hasta aquí. No es hasta aquí como el otro. Y pues le puedes usar con jean, con falda, con lo que tú quieras. Aparte de eso es que lo bajaron a 5 dólares. Estaba a 15 dólares. Esto sí lo compré en la tienda Bail, en la tienda japonesa. Y pues esta, como este, de esta clase de politos me gusta bastante. Es así. Y la parte de aquí es así también, bien pegada a la, a la barriga. Lo siguiente que compré es esta blusa de aquí. Así como unos bobitos por aquí. Y aquí su lazo. Cuando me lo puse, se miraba, allá cuando lo agarré, no me lo medí ni nada por el estilo. Solamente lo cogí y ya estaba a 3 dólares. Pero me gustó el, el, la forma. Y bueno, pues esta, 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 ¿cómo le llaman esto? Es para aquí, para ponerte con blusa supuestamente así que vienen. Para que no se vea esta cosa fea. Y bueno, y ya cuando te pones esto, ya como que le da totalmente, lo cambia. Y se ve, lo puedes, te puedes poner con un chor, con saldita. Con lo que tú quieras, se ve bonito. Esta de aquí lo bajaron a 5 dólares porque estaba a 12 dólares. Y de ahí lo bajaron a 5. Bueno, pues así sería la cosa que esto de aquí lo tengo que arreglar bien. Tienen que arreglar más o menos. De ahí más o menos lo tienen que arreglar así. Ahí te pones con un shortcito. Y queda bien, la verdad. Con short y con algo. La tela es bien, me gustó porque la tela es bien, este, delgadita, chicas. Y para verano se ve, se ve, bueno, se siente súper rico. Personal sí me gusta. Los japoneses aquí usan bastante, este, así, sus conjuntos de ropa. Y pues se ve bien chévere aquí, la verdad. Bueno, como en Japón, como ya les dije, aquí en Japón todo el mundo se viste como se les da la gana. Y bueno, pues a mí sí me gusta, al menos así me hace como que aquí, más flaca. Luego compré este polo de aquí, fue en el H&M. Ignoren mi brasier de bolitas. Pero pues ya bueno, en fin, ignoren eso. Aquí me gustó el modelo por lo que es así. Aquí en esta parte bien caladito y se ve bien locazo. Y pues ya, a mí me gusta vestirme así. Y se ve y está bien pegado a la barriga. Aquí también, pues ya saben, es pegado a la barriga. Solo, lo que no me gusta de estos politos transparentes es que siempre aquí, este, traen esta cosa negra. Y siempre lo saco. Igual que también lo saco en esta parte. Y bueno, pues el polito así quedaría. Por este polito manga corta, me gustó por la tela porque es súper delgadita. Y ahí mi hijo. La tela es súper delgadita y se siente rico en verano. Luego compré esto de aquí. Como ven es súper largo. Pero verano está súper bonito porque la moda está aquí. Ponerte esto de aquí. Ponerte con un top y un short altito. No lo usaría con este polo. Lo usaría con un top más apegadito. Y con un short altito. O con esos shorts que son hasta por aquí. Y con un top hasta aquí. Quedaría súper chévere. Y luego me compré esta faldita de aquí. Me gustó muchísimo, chicas. Por lo que tiene aquí, miren. Como que este liguero. Como que le cuelgan la pierna. Y pues se ve súper chévere. No sé si a ustedes les guste esta clase de faldas. Pero es bonita. Y mi hijo haciendo bulla. Por Dios. Estas dos cosas de aquí. Bueno, estas tres cosas de aquí son ropas japonesas. Y pues están muy bonitas. A mí me gusta mucho la ropa japonesa. Era a 6 dólares. Pero antes estaba a 17 dólares. Sí. Estaba a unos 17 dólares. Pues es así. Esto de aquí es así. La verdad lo compré más para usarlo. Pues no sé. Pues así. O suelto. Pero con un top apretado. No con sueltos. No con top así sueltos. Porque no se mira muy bonito. Pero sí con colitos apretados. Sí se ve chévere. Y bueno, pues este de aquí también me gustó mucho. Por último lo que compré en el abail, chicas. En la tienda japonesa. Fue esta chompa. Que está bien, bien, bien rica para invierno. Bueno, para esta época de aquí. Primavera que está ni frío ni calor. Está buena también. Es aquí también los... Un poquito el cuello es grande, ancho. Y en la parte de ahí es largo. Más o menos te pasa hasta... Así como el tamaño de mi short más o menos. Ahí sí pueden ver. Ahí más o menos. Y pues yo lo usaría con shortcito, altito. Y con mis tacos. Y con algunos panties. Bueno, así me gusta vestirme a mí. Y bueno, pues también queda súper chévere. Esto de aquí, el precio... El precio, bueno, mi hijo lo cortó. Lo compré a unos 5 dólares. Pero estaba a unos 20 dólares. Y pues como les digo. Las cosas es mejor comprarlas en oferta. Bueno, chicas. Ahora sí vienen unos pantalones. Unas faldas que me gustaron mucho. Miren este polito de aquí. Me gusta mucho. Aquí en los lados tiene como que caídito unos fierritos. Vean. Se ve bonito. Jiji. Bueno. La falda es así. Tiene aquí como que una... Cruzaditos. Y es más para ponerte más o menos aquí. Y en verano con un top. Queda muy bonito la verdad. Y con tacos. Me gusta usar así. En verano. Ya algún día... No, algún día no. No sé cuándo les haré un videito de ropita. Así pero en la calle. No aquí. Porque no se aprecia muy bien. Estos jeans de aquí. Que están de moda. Aquí en Japón. Estos son así. Y antes estaba... Su precio era de... A ver déjenme ver dónde está el precio. De 24 dólares. Y lo bajaron a 10 dólares. Y yo lo usaría como ya les dije. Con un polito. Tipo un polito así. Y eso de ahí. Aquí sería así. Y se vería bien chévere. La verdad. Son así estos pantalones. Con tacos. Se ve súper bonito. Aquí no lo aprecian muy bien. Por lo que me están mirando a la media. Si no se ve pues tan bien que digamos. El otro que compré fue así. Son así por detrás. Y... Por adelante son así también. Igual que el... Casi igual que el otro. Solo que este de aquí es en rayita. Y también es igual. Para ponértelo hasta aquí. Hasta la cintura. Y con tacos. Y con un top altito. Y así. Todo bonito. Bueno chicas. Esas son todas las cosas que he comprado. Los jeans. Y pues las chompas. Y los polos. Y eso solamente fue. Voy a ver qué día puedo grabar ese video. Donde pueda enfocarlo todo bien bonito. Con zapato y todo. Para que ustedes puedan verlo más bonito. Ahora lo único es. Son los zapatos. Que... Pero eso de aquí. Lo voy a... No lo voy a mostrar así. Porque como que no se aprecia bien. Me lo voy a poner. Y lo voy a poner en la cámara abajo. Para que así vayan viendo ustedes. Qué tal. Si les gustan los zapatos. Y así. No lo voy a poner en la cámara. ¡Suscríbete! Y apagándose a cada rato y prendiéndola a cada rato y más mi hijo con la puya ya saben en la tarde me es difícil grabar y bueno espero les hayan gustado las cositas disculpen si no se apreciaba muy bien porque no hay mucho espacio ni mucha luz así que otro día les voy a grabar un video de los pantalones pero ya cuando voy a salir y así para que ustedes vean lo bonito que se mira Otra cosa también que quería decirles no se olviden de seguirme en Instagram y en Facebook y si eres nueva no te olvides de aquí abajito suscribirte al canal para que no te pierdas ningún videito y también no te olvides de activar tus notificaciones para que Youtube te avise cada que suba un video y así no te lo pierdas Y también me pueden dejar aquí sus sugerencias chicas de lo que quieran ver en el canal yo que este aparte de ropa o algo de cosas así algunas otras cosas más no sé me lo dejan aquí aquí abajito Les mando muchas bendiciones y muchas gracias por ver este video gracias por tomarse el tiempo de ver y pues cuídense mucho besitos chao chao nos vemos hasta el próximo video